¿Yo qué? ¿Yo los recordaré? Ah, los recordaré. ¿Los? ¿Es a ellos? Sí, a ellos. O ellas. Niquín. No, por ahí. A ver. Niquín. ¿Qué más? Niquín. El... Exacto. ¿Sí, no? ¿El miquín? Exacto. A ver, ¿cómo ponlo? ¿Todos juntos? Niquín. 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 Exacto. Delante de vocal Emi. Sí. ¿Ven cómo la nasal es completamente intercambiable en agua? Es un genérico que se habla. Ah, pero ahí también se le aumenta el qué. ¿Verdad? No. No, no, no. Ah, porque aquí te da el plural. El kim. Es el kim. Ah. A ellos. Sí. Pero el namiquis es yo. Es singular. Ah. Está diciendo nosotros lo recordaremos a ellos. Y ahora para decir nosotros acá, y ahora para decir nosotros, los recordaremos a ellos, ¿cómo sería? Ari Point. A ver... ¡Tiquinamíquis! ¡Tiquinamíquis! Síguelo, síguelo. ¿Qué? ¿Nosotros, tiquinamíquis? ¿Qué? Ah, claro. Ve que es mecánico, es muy fácil. Te, aprende a los componentes y ya. Sí Es el kim El kim in na mi kiske Nosotros recordaremos A ver, ¿cómo dirías? Nosotros nos recordaremos a ellos en el futuro ¿En el futuro? En el futuro Ah, en el futuro Nosotros nos recordaremos Hola niña, me lo recomiendo A ver, nosotros nos recordaremos a ellos En el futuro ¿En el futuro? ¿En el futuro? Ahora otro verbo Ya han estudiado dos ¿Cuáles son? Olvidar y el cabo Recordar y el kim in na mi ki ¿Ten na mi ki? ¿Eh? ¿Ten na mi ki? ¿Ten na mi ki? No, ahora sí uno Es que es de besar Ahora uno más violento ¿Ten na mi ki? 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 Matar, asesinar ¡Órale! Está bien No más violento Sí Sí Muy violento el día Nosotros los recordaremos en el tiempo futuro Es la parte de la vida Sí A ver ¿Y soñar cómo lo podrías? ¿Soñar? ¿Cómo se dirían? ¿Yo soñaré? No, no El pepo soñar Ah ¿Ten na mi ki? ¿Y el pepo matar? ¿O asesinar? O bien El pepo matar a alguien es T Mi T T T Están viendo La coincidencia de raíz Hay que poner a distinguir S T Delante No siempre se refiere a personas Bueno T T T Es matar a alguien A veces en las Hay gente que yo he visto Que a veces la gente se pelea Porque en las traducciones Por ejemplo Cuando hablan de que Quetzalcóatl Sacrificaba A veces o Así dice Hay un guatlatel Dice Y los sacerdotes Hacían sus sacrificios Y la gente dice No, no, no ¿Por qué te puso sacrificio? Y así Pero la palabra que pusieron en agua Es T T T Exacto Eso es importante Eso es tremendo dato Esto es tan interesante Porque Claro Hace referencia a cosas No, personas Pero mi tía Matar O sea Destruir tus cosas ¿Por ese sacrificio? Material de objetos Pero ¿Cómo te apusas? O sea Te apusas Matar las cosas ¿Tiene que ver con el ego? ¿Por qué? ¿Tiene que ver con el ego Del destruir tus cosas? A ver Lo que él está diciendo Es algo tremendo Para entender La cuestión de los sacrificios Y este yo lo acabo de Y este Nahuas Hay un tanquito Así que aplicar cosas Y otro para ser Recibida en personas En español No En español En el mismo término Tiene que complementarlo Con otra palabra Que sacrificaron A unos jóvenes Y llamaron a los jóvenes A testimoniar Cómo los sacrificaron Eso es muy importante Porque entonces Ahí explicaron Cómo les pincharon La puta del dedo Y la otra Son cosas que hacen falta Para hacer un buen documental Sobre el tema Sacrificio humano Porque se ha manipulado Tal vez Es sacrificar Porque estás rompiendo Las cosas Matando las cosas Destruyendo cosas Es bastante curioso Yo cuando le dije Órale Bueno Sí Qué bueno que te fijas Te mixtía es matar gente Asesinar Y te mixtiani Es un asesino Un homicida Te mixtiani Ya no quise Agarrar A ver Y si yo digo Yo te mataré ¿Como sería? Nimes de man Te mixtías Te mixtías Nimes de man Nimid Te mixtías El verbo es Matar Te mixtías Es completo Yo te mataré Yo te señalaré Yo te mataré Te mixtías Nimes de man y días pues si me permites te fijan que un prefijo una partícula que se compara para señalar que puede llegar a una parte de la raíz ya que ese caso rey o como el caso de cómo se dice el nombre el nombre ya dice todo ya no significa no es parte de la raíz pero aquí se podría quitar la A aquí en esos casos la A se tiende a perder también puede dejar temicti ahí temicti aquí la A se tiende a quitar nada más ni mis temictis esa S quita la A ese es yo te asesinaré o yo asesinaré no yo te asesinaré porque mis mis conjugativo yo el relativo mis a ti yo a ti ahora te asesinaré ahora dilo sin el tú, dilo nomás yo asesinaré te mataré te mataré quitando el mis ahí tienes que especificar a qué o a quién yo mataré si no porque es de mis que no como dices yo lo asesinaré ni te mi tías no, ni en el sentido no ni te mi tías ni te mi tis ni te mi tis cuando es el futuro está cuando es timtongo, por ejemplo, tías es cuando se quita la A porque el caguas termina en A pero no se quita la A déjale el... ah, es que aquí pasa algo curioso porque cagua con el cagua el cagua es el verbo olvidar, esto ya es un verbo pero Miki, mi tía viene de Miki si tienes Miki, es muerto pero si le agregas a un verbo la terminación tías ya quiere decir hacer algo a alguien ¿qué pasa? o sea, matarlo o sea, una niña ya estáis yo ya estáis o sea, yo ya estáis tía o mía o mía o mía, o mía 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 es la diferencia y la sustituyen por el santillo que son que la acción se le hace a alguien se confiere automáticamente y ya son transparentes a ver a soñar a ver cómo se dice soñar sueño reír reír a ver es temiqui sueño temiqui y el sueño ya es temiqui se pierde la desinencia y se le añade tri y bueno y reír y reír es memoria a ver reír huesca casi no dice la palabra diga huesca y ya te ríes huesca temiqui sueño temiqui sueño temiqui soñar temiqui sueño ahora si dijera me voy a reír de ti como se diría a ver a ver me voy a reír de ti este ya es un poco esto si no se lo he explicado a lo mejor se lo explico para decir de ti se dice mopan 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 mopanihuescas de ti me voy a reír me voy a reír de ti mopanihuescas nihuescas ajá es decir no tiene que decir ni mit etc a ver como dicen me rio de ti no me voy a rir de ti, sino me rio de ti es que son cosas diferentes me rio de ti no, la descripción del hecho, yo me rio de ti yo me rio de ti a ver como dicen ni mitzhuesca no es eso no, no es que serían mopa ni huetsca mopa ni huetsca si ya te llame si ya te llame, ya estoy abozando si ya te llame, ya estoy abozando si estoy abozando disculpen disculpen se te vea la obvio una que estamos aprendiendo si huetsca es rey usalo suave yo me reiré como se diría ni huetsca ni huetsca ni huetsca ni huetsca ni huetsca ni huetsca pero como diría por ejemplo yo me reiré de él o ella ese es el detalle como lo digas y y mejor no te queda más remedio si mejor este lo dejamos sin obra a ver otro a ver a ver caminar caminar como dice andar 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 y y y y y se usa mucho además se ve cómo se puede añadir al final de otros ahí se quedan y significa todavía caminar a ver podríamos ponernos un ejemplo y y